Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de East Ward, episodio número 17 y bueno como recordáis en el episodio anterior tuvimos una pelea con Solomon que bueno pues está como corrompido por la parte de Sam, esa parte mala de Sam, pero pudimos pararlo y activar otra vez el ventilador para acabar con la miasma pero por el camino y para poderlo activar Alba sufrió grandes daños y se encuentra bastante chunga además el pueblo después de este último ataque no ha quedado muy fino y la parte de bajos fondos ha sido atacada y hay que ir a limpiar la zona así que nada nos dirigimos con Sam y con John hacia esa zona a ver si podemos ayudarles, vamos allá nos dirigimos aquí, vamos a entrar a bajos fondos que de hecho ya entré una vez para ver que había pero no pude seguir avanzando, espero que ahora sí, de todas maneras como veis aún no puedo aquí usar ningún arma parece que esto hay zonas que ahora podré entrar, antes no podía antes de nada voy a mirar porque aquí no me dejaban avanzar antes voy a ver si por aquí ahora hay alguna cosa que puedo ver que antes no que antes no podía, bueno por lo pronto aquí ha habido como un tesoro o algo, por aquí ha de haber un tesoro ahí está bien aquí tenemos un poco de sal aquí era donde ya no podía seguir pero bueno pues ahora sí que me dejaré entrar y no sé cómo estamos de comida después de los combates hombre estamos un poco fastidiados pero estoy a tope ahora mismo de vida así que de momento voy a tirar con lo que tengo por aquí ya no hay nada y pues esto es parte nueva vale por aquí había dos caminos para llegar sin más así que vamos a entrar y ahora ya sigue ahora sí bien, mira estoy un poquito mal de munición así que voy a aprovechar vamos a recargar bombas cuidado todo lo único malo que te caen del cielo pero no es que sean en sí peligrosas vale vamos a romper todo esto y parece que hay que ir por esta zona está rot, esta zona está obstruida no se puede pasar por aquí a ver qué más hay mira es un socorro que alguien me ayude por favor me ahogo pero si, pero si no cubre salvadme apoya los pies en el suelo el agua no está tan profunda, mírame a mí me habéis vuelto a salvar hombre he visto mi vida pasar delante de mis ojos los dos han dicho que iban a buscar tesoros esos dos son sus hijos que siempre están liando os lo podéis creer ya deben de estar a una profundidad considerable te lo imploro John juro por mi vida que es lo último que te pido salva a mis chicos pobre, por supuesto, así somos nosotros habrá que subir por aquí y tendremos que cambiar a este tipo de bombas para poder avanzar bien hostia, cuidado bien mejor me la cargo así y ya está la verdad es que esto nunca entenderé para qué me sirve que encender las luces realmente a ver qué nos encontramos aquí bueno, parece más zona no, no nada en concreto bien perfecto vale bien bien munición genial ojo estos son peligrosos vamos a movernos un poco bien hostia, es que se vuelven a unir si no, lo acabamos pronto con ellos vale bueno, me ha quitado algo de vida pero si me los cargo ya no se junten bien cuidado vale vale bien perfecto a ver si me dan algo de munición no, pero aún me queda no pasa nada aún tenemos vale, aquí van a caer amiguitos pero aquí sí que veo la sombra pero a veces no se ve vale a ver si he pegado unas toñas buenas hay que ver con cuidado creo porque tengo que hacer que estalle esto pero como no hay espera por aquí ahora lo he entendido tío creo lo he entendido por aquí hacer que rebote aquí joder ha costado mierda y ha de buscar la manera de que le dé exacto joder ahí joder a ver ahora ahí sí uff pues mira era la última bomba que me quedaba vale cuida cojo bombas bueno una solo me ha dado una la verdad hostia ha costado pillarle el truco más que ahora no tengo bombas espero que me dejen un poco tranquilo hola bueno no son muy difíciles pero son rápidos si te pillan vale cuidado 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 vale vamos a tomarnos algo este no está mal y con esto vamos allá vale hay alguno por ahí pero no pueden pasar algo me dice que ya me los encontraré más adelante venga hostia no la he cagado vale ala bien munición de la buena una bomba bien estos hay muchos pero no son muy peligrosos la verdad bien es que ahora no tengo bombas no tengo bombas no puedo tengo que esperarme a que a que se restaure esto vale ya tenemos al robo punky preparado me alguna bomba amigo por favor cinco bombas suficiente vamos a ponerla aquí bien esta esta es la otra la zona no aquí dentro ha de haber algo a ver que hay cuidado ahí vale por aquí hay algo me voy a quedar de momento aquí a ver con él está claro que tenemos que activar algo bien vamos a tirar primero por aquí bien ahí está bien esto está abierto ahora vale y esta puede pasar no necesitaría esto cambiarlo y tener suerte y darle si le doy oh qué bueno lo he hecho cuidado es que ya tiene no le doy no le doy a ver esta que puedo hacer aquí es que realmente tampoco puedo hacer nada por ahí por aquí sí claro lo que pasa es que si no me cargo a estos claro cuá cuá cuidado vale a ver cómo hago esto ya ya es que no llegaré ni loco aquí aquí que me la tengo que jugar por algún lado o qué que no entiendo tío por aquí no puedo ir no entiendo y el colega desde aquí no llega ah vale aquí hay algo moneda bueno sí pero pero no sí pero no para poder abrir esa puerta voy a probar que sí que sí que ha funcionado hostia pues sí que ha funcionado genial pues pensaba que no llegaría vale y aquí que hay esto es zona nueva primero vamos a realmente no de hacer nada realmente aquí vale bien no sé qué era eso es que era algo para pillar me cago por aquí nada vale vale bien hay que poder por aquí no ahora si vamos a ir estaría bien un punto para poder pillar cosas recuperarnos un poquito me iría muy bien aquí hay algo bien bien aquí estaba claro pues mira una pieza de corazón me faltarían ahora tres perfecto avanzamos avanzamos bien bombas importante vale vale bien bien me vas cargando aquí de bombas bastante eso quiere decir que habrá algo por ahí relacionado con bombas imagino a ver de gracia a la muerte bien un poco más de sal genial aún tengo munición bueno no está mal pero vamos a cargar ya y tampoco me iría mal dar esto y no a estos no les doy ¿no? bien a ver qué hay por aquí arriba mira casi me lo dejo limón a ver si puedo hacer alguna receta pronto bien vale ahora aquí bien estos se mueren a la primera tío hay algo por ahí vale ya la veo la caja sí sí la veo hostia no estos sí que son son horribles estos vamos de estar preparados vale unas piezas vale me has visto toda la vida que quitan qué rabia qué rabia que dan esos he quitado casi toda la vida vale por fin joder mira voy a pillarme una de bombas que lo necesito una munición esto lo voy a necesitar también venga perfecto nos escatimamos ahora vamos a usar vamos a usar ya una y nos pillamos otra y vamos a usar también las bombas genial vale esto habrá que romperlo cojonudo cuidado aquí vamos a dejarles regalitos que os parece venga que venga bien uy que me la ha liado vale pues tiran mucha vida al tío vamos a curarnos y dan mucha mucha vida vale bien era una buena liadilla ahí pero me gusta esto esta zona me ha gustado bien aquí ya podemos curarnos que lo voy a lo voy a hacer voy a usar una de estas y me voy a hacer algo de comida que la comida siempre está mejor a ver que nos sale con esto venga vamos a probar tampoco tengo muchos alimentos realmente mira esta es desconocida vamos a mezclarla con esto y casi casi nos sale perfecto genial mira verduras salteadas y bueno tuve corazones pero no los refuerza mucho tampoco lo que te da más protección eso sí bueno tenemos algo nuevo no tengo mucho para cocinar realmente pues que creo que creo que no vale la pena realmente voy a hacerlo pero por tener algo más de vida toma ya bien bueno pero al final haber hecho esto esto es bueno eso sube bastante vale 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 venga pues ahora sí vamos a guardar también una partidita puede que el viento se lleve la misma pero tú no podrás disipar la nieva que cubre tu corazón quieres guardar las neveras que te hacen siempre pensar digamos así vale nos hemos encontrado ya ya está aquí ay nos han encontrado estamos condenados va a darnos matarile lo siento en el alma papá tendríamos que haberte hecho caso no debimos alejarnos de ti está tontito aquí estáis caramba si es John hermano mira es John John ¿habéis venido a rescatarnos? por supuesto eso que acabas de decir iba en serio papá te lo preguntaré otra vez ¿todos esos gimoteos eran de corazón? pues claro que iban en serio queremos queremos volver nunca debimos irnos ¿a que no hermano? eso es a partir de hoy Armstrong y yo te seguiremos hasta el fin del mundo ¿pensáis que me voy a tragar vuestras talaverías? si de verdad queréis volver tendréis que trabajar como nunca ¿queda claro? empezaréis con maquinaria pesada ¿no os está pasando tres pueblos? a mandar papá mejor que os calléis ya así me gustaría y conmigo cuando toda esta movida del mes más se acabe tendréis trabajo hasta que estiréis la pata oh qué patético se matan a trabajar durante el día y ahogan sus penas en alcohol de noche ¿tú otra vez? déjalos tranquilos no pienso tocarles un pelo no pertenecen a nuestro mundo déjame en paz no quiero estar contigo lo siento pero no puedo hacerlo tienes ese poder ¿no lo recuerdas? eso es piensa la vida empieza termina y vuelve a empezar es tu destino no tienes escapatoria recuerda nuestro propósito lo que hemos estado haciendo estos últimos mil años oye no vayas por ahí hay monstruos o sea es como un poco que además que la llamaron madre el otro día representaría que han de acabar con la humanidad para que vuelva a renacer mejor vuelve ¿querías verme? ¿quién eres tú? ¿qué eres? a ver a ver si así aclaramos cosas lo sabes muy bien solo tienes que recordar mientras haya luz en tu corazón ah qué recuerdos este es el mundo por el que una vez velabas cuánta belleza ¿cómo lo llamábamos? ah sí Eastward allí aguardamos en paz la llegada de Caronte fue entonces cuando esos condenados viejos se te llevaron ¿Caronte? ¿de qué hablas? todo a su debido tiempo es un duelo ¿o qué? muy bien hombre le he dado ahora me ha dado a mí mira fíjate cada vez hay más ¿sabes? como en plan no puedes huir ¿no? ¡buah! la oscuridad ya ha tomado gran parte de tu corazón ese no soy yo no sé de qué me hablas yo soy Sam ¿lo eres? ¿qué me dices de ese santuario ruinoso? el pueblo de la montaña ha acabado consumido por completo y a tu amiga sí muy pronto le llegará la hora todo culpa tuya tú has llamado a mi asma no yo he sido yo y por tanto has sido tú carga tu lanza grande falta energía y entro ah vale vale ¿por qué has hecho algo tan horrible? todo a su debido tiempo bien ¿qué cojones? me encanta Sam se va ahí como despacio ¿sabes? algo nos sigue ¿no? bueno bueno ¿qué cojones? bueno yo no puedo correr más también lo aviso what quiere que haga vale bien vale vale tengo que esquivarlo ¿no? un poco y no chocar, claro vale lo estoy haciendo bien vale ya, pero es que no sé si lo estoy haciendo bien porque al final pues se cae pero es que no entiendo si le hago algo, ¿sabes? vale, voy a probar de cuando venga cargar más el ataque ahora, me espero aquí volverá por detrás, ¿no? pero, a poder tenerlo super cargado que se coma esto, ¿sabes? ahí, ahí, vale, vale, genial vamos a ir probando esta técnica, ¿vale? a ver qué pasa cuando vuelva para, me esconderé otra vez y cargo el ataque, ¿vale? a ver hostia, pero pero ahora es una sombra ¿qué cojones? hostia, qué putada, tío ha cambiado ha cambiado, tío mierda, si va así a lo mejor por aquí, ¿no? a mí me va bien si viene por atrás, tío pero si no ahora, vale, vale, ahora vuelve por atrás vale, vale, vale a ver si puedo esquivarlo vale, ahora cargo me da tiempo me da tiempo, ¿no? ahí se lo come ¡pam! ¿ves? que bien vale, vale, genial, genial ahora lo entiendo es claro, tengo que cargar el ataque por eso antes me hacían al principio cuando estoy con el otro yo esperar a cargar dos veces el ataque no sé si hace falta dos o con uno basta pero bueno yo por si acaso así, ya está, tío cuidado, ¿eh? dejo que pase esto vale, y ahora que venga por detrás y puedo, ¿eh? si me sale, claro ahora no viene por detrás, tío no, eso no mola, tío a ver ahora venga, va nada, no hay manera hostia, me ha dado a ver, yo no quiero que venga por aquí yo quiero que venga por detrás, tío vale, ahora sí ¡holo! hostia estoy muerto, ¿eh? no le he dado no le he dado no te creo no le ha dado eh, eh que hace falta energía venga, hombre ahora, ahora sí que me lo hace venga, muy bien ahora que no tengo energía, ¿no? vale, vale, vale mierda no, pero no es dos necesito dos veces vale voy a cargar ahora sí que le he dado pasa que aquí me va a dar la misma, tío no puedo esquivarla aquí no sé qué van mierda vale, vuelvo por aquí ahora voy a poder hacerlo vale, vamos a cargar ahí bien, otro más pero cuántos tiene esto, tío cuántas veces tiene esto no, no tengo energía estoy jodido, ¿eh? vale, pero vuelve así ya genial eso es lo que yo quería a ver si así puedo cargar mierda bueno, cargamos lo tengo, ¿eh? está muerto vale, bien ahora sí muerto vale, vale uff por fin hostia se ha quedado ahora sin energía, ¿no? vale, perfecto está bien vale a ver qué le ha pasado ahora va John a buscarla va a flipar cuando lo vea hostia pero la misma va creciendo a su alrededor nos ponemos la peluca rubia la imagen parece que lleva una peluca y pero bueno hemos aumentado el poder ¿no? de Sam bueno parece que hemos despejado la zona a ver vamos hacia casa ¿no? supongo John estoy bien John puedes bajarme vale pensaba que estaría peor la verdad después de de verla ahí caer aquí la gente entra aquí por su casa tío arriba no hay nadie jefe ¿eh? ¿cómo que no hay nadie? por aquí tampoco y el cohete ha desaparecido del hangar dejadnos a solas ojo se han pirado Alba y Isabel se han pirado Lee cualquiera diría que me ha mirado un tuerto se han ido ¿hablas de Alba? recuerdo el día que nuestro abuelo trajo a Isabel a casa se cargó a mi perro lo cortó por la mitad y solo porque intentó acercarse Alba le hicimos un pequeño funeral Alba se le cayó el mundo encima pero no dejó que se le notara no derramó ni una sola lágrima es más hizo todo lo posible para consolar a Isabel Isabel se disculpó claro mucha gente me ha pedido perdón desde entonces pero nadie fue tan sincero como Isabel aquel día no ha vuelto a perder el control ni una sola vez ni una en cierto modo Alba era sus cadenas como un bozal para un perro uy pero ahora el bozal ha desaparecido lo cierto es que yo o sea le hice una promesa a mi abuelo le dije que protegería a Alba y a esta ciudad y he roto la primera pero tengo muy claro que si es necesario me dejaré la vida para no romper la segunda o sea que son hermanos Alba y Lee o no entiendo yo aparece vaya y claro que está como desatada que Isabel ahora claro con lo que ha pasado con Aula está desatada vale vale pues hay muchas incertidumbres donde están que ha pasado con ellas que realmente Sam parece como como que forma parte de algo que ha de eliminar a la humanidad pero es solo una de las dos partes así que nada mucho misterio y vamos a ver que pasa pero lo vamos a ver ya en el próximo episodio de Isward así que nada nos vemos muy pronto y adiós y así y y y y y Gracias por ver el video